Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio al acto de fallo de la dictación pública nacional número L1-009-309-48-18-2019 y relativo a los trabajos de controlación del camión de la visión 특히 Ecuador rural de laiso Esta es la crisis, nosotros objetivos de dinero стала subterránea la visión allí este conjunto de formas digitales las formas altas y amplios de presupues de l Brando de París enpowermenter 75 growl de la participación y luego le dejamos que se haga un competente al perfil o al rey para que se entienda con el que se toma de la restricción a la restricción actual una vez analizadas y evaluadas en forma computativa y cualitativa las competencias recibidas como criterios de evaluación establecida en la base 4 y 5 de la formatoria a esta licitación resultado de la cual la proporción del dinero de los ingresos legales técnicos y económicos sobre todo por la convocante y flora sorbente más baja era presentada por grupo formado por compañía telco SASB y circunstructora SASB y por lo tanto se la judica con datos de precios unitario número 2019-31-CFA-15-W-00-2019 correspondiente a la Administración Pública Nacional número L-O-209-309-48-E-18-2019 por considerar que su propuesta con un voto de 7.696.842.25 garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y ejecución de los coagos con un plan de 107 días actuales los cuales se inicia el 16 de marzo de 2019 la presenta a su defecto para algún formado por compañía telco SASB y sí por futuro SASB la identificación informa y por eso el compromiso yo voy a presentar el acuse de la sección porque compruebe que en el solo sentido de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde SAT y la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social del IMSS y presentar el manifiesto a la propuesta de Ciberlado en el 11 de junio de los supuestos del artículo 49 fracción novena de la ley general de responsabilidades administrativas asimismo deberá firmar el caso respectivo los anexos a los 14 del día 8 del 10 de marzo del año en curso en las oficinas del marzo de las autoridades de las autoridades de estimaciones y la distribución de los decencios del CIP además deberá entregar las garantías del cumplimiento de anticipo dentro de los 15 días de la actualidad del siguiente a la fecha de la garantía de las autoridades de fallo pero invariablemente antes de la firma gracias gracias Gracias. 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 Gracias.